¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a este canal que se llama Polifacéticas. Si es la primera vez que andan por aquí, suscríbanse, háganlo desde ya para que no se les olvide. Yo aquí hago vlogs, también muestro mucho de lo que como con una alimentación basada en plantas, me gusta hablar sobre activismo, sobre veganismo y otras cositas más. Y bueno, el video de hoy justamente pues es sobre activismo. Les voy a pasar un poquito de lo que fue la plática respecto al cuidado comunitario de los activistas que estuve dando en el tercer foro Antiespecistas y Tlantepetl en Playa del Carmen. Quiero compartirles nada más un cachito justo en el que hablo sobre redes, sobre redes de comunicación, redes de acción y cómo podemos hacer nosotros para que nuestro activismo sea efectivo, que sea también afectivo y que sea un activismo de cuidado entre todos. Entonces, bueno, pues espero que les guste el video y pues ya para que hago más presentaciones. Ah, bueno, por cierto, ¿ya vieron que traigo lentes nuevos? Están muy chulos, ¿no? Me gustaron, bueno. Pero bueno, eso ya fue una banalidad, en fin. Bueno, pues vamos a empezar. Cosas que son importantes tomar en cuenta para el cuidado comunitario. Y pues esto me refiero a las comunidades, tanto de mis amigos que son antiespecistas como del colectivo en el que estoy trabajando, por ejemplo, de Anonymous on Voices, o Brigada Animal México, o Mercy for Animals o no sé qué sea, ¿no? En este sentido, hay dos tipos de redes de comunicación que tenemos que tener importantes y presentes en todo momento, ¿no? Pues están las redes de comunicación físicas y las redes de comunicación en línea. Y son muy importantes en el sentido de que a veces estamos trabajando en una colaborativa, pero pues solamente nos mandamos por ahí un WhatsApp para decir va a haber reunión tal día y entonces nos vemos y pues ya hasta ahí nos vemos ese día, nos ponemos de acuerdo y todos decimos yo llevo la pacarta y tú llevas la comida y tú cantas en la performance, ¿no? Y ya está ahí. Y yo digo, bueno, el mejor modo de tener un cuidado comunitario es en verdad nosotros dar un paso al frente para tratar de conocer, bueno, ¿quién es ese otro con el que estoy colaborando? Y entonces a través de estas redes de comunicación, que puede ser tanto el mismo WhatsApp o Facebook o lo que sea, como lo físico, aprender que no estoy solo. Porque esto ayuda muchísimo a la otra parte, el cuidado personal, ¿no? O sea, uno va calzando su trabajo activista si siente que lo haces solo. Pero cuando sientes que hay alguien más y te entiende lo que tú estás pasando, lo que tú estás sufriendo, lo que te está costando el trabajo, dices, ok, no me estuve recolocando, ¿no? O sea, entiendes que hay otra persona que lo sufre, que lo vive contigo, que te da su consejo, que te cuenta su experiencia. Y esto es súper importante. Porque aparte, esto genera redes y lazos adjetivos que necesitamos para que funcionen nuestros colectivos y nuestras comunidades. Si no tenemos este tipo de estrategias y no fomentamos estas cosas al interior de nuestro trabajo brutal, la verdad es que no generamos un equipo de trabajo que pueda ser de confianza y respetuoso. Y si no tenemos esto, ¿de qué manera nosotros llevamos a cabo ciertas acciones colectivas, no? A veces pasa que cuando no hay estos como lazos de amistad entre nosotros, pues no sabemos muy bien, ¿y quién es el que está yo agarrando la pantalla? No, pues quién sabe, ¿vo contigo? ¿No contigo? No, pues tampoco. Y entonces hasta como que hay un, pues nadie le habló mucho ese día, y esa persona se sintió sola, y ustedes se sintieron como desconfiados, ¿no? Entonces es muy importante la parte del acercamiento, de comunicarse con el otro, de establecer estos lazos. Porque aparte, esto nos ayuda a que mediante esta comunicación aprendamos cosas nuevas y a que convivamos, que es lo que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, pensamos que hacer cierto tipo de activismo que unos dicen incluso que no es activismo, pero que tiene más que ver con el cuidado personal, como asistir a un picnic vegano, por ejemplo, ¿no? O el asistir a una carrera todos juntos como antes, pues, pues, que lo dicen, no, 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 eso no es activismo, claro que es activismo, te voy a decir ahora, ¿por qué? Para empezar, para empezar porque necesitamos generar diferentes lazos de empatía con la gente con la que trabajamos, pero también por la parte de la actividad del acercamiento. Porque, o sea, lo que necesitas es confiar en el otro, si confías en el otro, en una acción, en un momento en el que necesitas que varias personas de tu colectivo investiguen algo, etc., sabes a quién pedírselo. Sabes con quién trabajar. Entonces, la convivencia es algo súper importante. O sea, nosotros, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos un evento que ya tiene dos años y medio que se llama Picnic Vegano. El Picnic Vegano es un espacio precioso porque, en primer lugar, en este espacio, como es un espacio de confianza, se gestan muchas labores sobre cómo conectamos para crear un colectivo, cómo conectamos para hacer una protesta. O sea, porque es un lugar donde te sientes sin confianza. Y que entonces sientes que eres creativo y que es lo siguiente que está ahí, ¿no? O sea, poder crear implica también que puedas conocer cuál es la potencia de tu compañero que está trabajando contigo para saber por dónde hacer las cosas, ¿no? Y por otro lado, es que estos espacios de convivencia también ayudan al desahogo. Yo siento que el Picnic es veganos anónimos, ¿no? En el nombre de alcohólicos anónimos. Y entonces todos llegan y dicen, es de mi madre, nadie es vegano. Y yo, es que en el trabajo todos compraron abritas y yo, así, ¿no? Entonces, este tipo de Picnic son geniales. Este tipo de espacios. Porque entonces todo el mundo se desahoga y ese día regresas a tu casa y yendo otra vez en la humanidad. O sea, es la renovación. La renovación necesaria. Entonces, es muy importante tener este tipo de espacios de cuidado con momentáneo. Y pues por esto mismo, que es la última palabra que viene, ¿no? Porque te sientes en un espacio de confianza y entonces acciones. Entonces, ahora sí vas a empezar a generar, bueno, nos vemos tal día y vamos a hacer tal cosa. O sea, ya confías en el otro, ¿no? Si no conoces a nadie, pues no hay manera como de poder desarrollarlo. Y entonces, yo aquí les pongo algunas redes de acción. O sea, ya no son redes de comunicación, son redes de acción que podemos implementar en nuestro activismo. Por un lado, tengo aquí tres tipos de activismo que a mí me gusta mucho platicar y que he tratado de desarrollar con los años. Por un lado está el activismo efectivo, el activismo afectivo y el activismo de cuidado. Entonces, el activismo efectivo... ¿Ya habían escuchado alguna vez estos términos? No. Bueno, se los planteamos. El activismo efectivo, pues es justamente hacer un activismo estratégico. En el que puedas... Imagínense que lo que ustedes están haciendo es un plan de negocios. Y lo que están tratando de hacer es vender algo. Claro que lo que hacemos no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero lo que están tratando de hacer es que alguien les compre una idea. O que alguien tome una decisión. Que alguien compre un servicio. O sea, vamos a pensarlo en este término analógico. Y entonces lo que necesitas es pensar, bueno, ¿qué me puede ayudar a desarrollar esto? Un activismo efectivo es hacer trabajo grupal o voluntario. Haciendo lluvias de ideas o platicando experiencias diversas para decir ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué no te ha funcionado a ti? ¿Qué te ha funcionado en un espacio de mucha gente? ¿Qué te ha funcionado cuando han sido un par de personas que son líderes de tal cosa? ¿Qué te ha funcionado cuando es activismo online? ¿Qué te ha funcionado cuando lo que tienes es un grupo de gente y solo tú hablas? ¿Te funciona hablar solo o les pasas el micrófono? O sea, este tipo de cosas. Hacer un activismo efectivo significa tomar en cuenta las cosas que han funcionado pero también los errores que podemos cometer y seguramente aprendizarlos. Y entonces es importante que platiquemos de estas estrategias. Que visualicemos que lo que estamos haciendo tiene un propósito, como les decía en un principio, casi que nos fuera un proyecto de investigación, ¿no? O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Por qué es importante hacer esto? Y entonces, de alguna manera, sistematizar un poco y tratar de entender qué instrumentos tenemos a nuestra casa, ¿no? Hacer como un poco el balance de los insumos, por decirlo así. Bueno, pues lo que tenemos es que, no sé, Paola cuenta con patines y puede llegar más rápido a otro lugar. Es que Gis tiene auto y puede llevarse a cada persona y a una mesa. Es que Polly es muy platicadora y baronchina y entonces eso sirve para tratar como deber qué es lo que todos tienen y instrumentalizar esas cosas que pueden apoyar a una acción. El activismo afectivo, que sí, que a mí me encanta, ¿no? Y es como esto que les estoy contando. Necesitamos poder establecer lazos de empatía. Nosotros estamos tratando de lograr que la gente empatice con una idea y que la gente comprenda por qué existen relaciones desniveladas, relaciones jerárquicas, de objeción, de injusticia. Y entonces, hacer que la gente conecte con esto, significa que necesitamos poder apelar al lado emocional. Porque aunque la gente diga, no, es que lo que necesitas es hacerla entender y eso está en la razón, no, perdóname, pero todo lo que entiendes, estudias y haces es emocional también. Lo que pasa es que más bien nos han dicho en la escuela que la inteligencia está dividida y la inteligencia es racional en las emociones y en otras cosas. Pero no, si se fueran a pensar incluso cómo es... Ya, me estoy yendo un poco por el rango, es que lo cual quiero decir. ¿Cómo es que surgen las investigaciones científicas, por ejemplo? Es porque el investigador que lleva a cabo una investigación está apasionado por el trabajo. Le apasiona tanto que monta una investigación y se dedica años a eso. Entonces, la pasión, esa emoción, es lo que en realidad gesta un trabajo que puede ser funcional, útil, creativo. Entonces, en este sentido, es necesario que recuperemos nuestras emociones, dejar de esconderlas y utilizarlas para nuestro bien y para el bien también de lo que estamos haciendo en nuestro activismo. Y entonces, vuelvo a punto, ¿qué diferente es si yo le platico a alguien y le muestro una pantalla, lo que está sucediendo, y la persona a la vez que empieza a tener como una... pues está, pues apantallada, ¿no? Está como teniendo un incluso crisis nerviosa, llega a pasar en los cubos, ¿no? ¿Qué diferente es que yo me acerque y le diga, ¿sabías que esto pasa en todos los lados? A que lleguen a hacerte lo gracia, ¿no? Y entonces le diga, y yo también pienso que es horrible. Y entonces lo que estás haciendo es simpatizar con su emoción. Y aparte, se vuelve algo que ya no es como que estás tratando de infundar lo que sufre. No, no, porque nunca es eso lo que querías hacer. Sino que más bien estás conectando con su sentimiento porque tú también tienes los puños. Y esa es una estrategia muy poderosa. Y eso, por ejemplo, es algo que también fui aprendiendo con el tiempo de dar pláticas en espacios energéticos, pero también en YouTube. La verdad. Y yo me doy cuenta que cuando hago un video personal, ¡Uh, se me van para arriba las vistas! Claro, porque a la gente me encanta saber cómo vivo mi día a día, si me lavo los dientes o no con pastiche en casa, si cuando me despierto tengo ojera o no, tengo ojera, ¿no? Y entonces este tipo de videos lo que convoca es comunidad. Porque entonces después la gente me escribe y me pregunta, oye, vi en tu video que tenías un momento que hiciste tú, lo recono, cómo lo hiciste, no sé, cosas por el estilo, que ayudan a conectar con esas otras cosas que son importantes y que tienen que ver también con una afectividad que vamos creando, aunque sea por las redes, o sea, conectar con el otro. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Y lo otro es, bueno, un activismo de cuidado, un activismo de camaradería, un activismo de confianza, que va de la mano de lo primerito que ya les mencionaba, ¿no? ¿Cómo trabajo yo con Abraham si no sé quién es Abraham? O sea, necesitas conocer al de al lado. Si yo sé que el punto fuerte de Abraham es que tiene una inteligencia emocional súper desarrollada y que siempre me hace sentir bien conmigo misma, que es un amigo que siempre me apoya, etc., oye, siempre voy a querer trabajar con él, ¿no? Entonces, hacer estos lazos y saber que es tu amigo, eso es lo que en realidad va a hacer que sea efectivo el activismo, a partir de un activismo que sea afectivo. Entonces, yo insisto en que es muy importante establecer estos lazos, porque a veces pareciera que vamos por la vida como cayendo con papel, ¿no? A ver quién hace más y a ver qué colectivo es mejor que el otro. Y esto es una realidad en este principio, ¿no? O sea, lo que necesitamos es más bien poder decir, con esta humildad que decimos en un principio, con la estrategia para nuestra autoestima, oye, qué chido que alguien está haciendo algo diferente, y seguro yo puedo aprender de eso. Y a lo mejor yo no hubiera pensado hacerlo así, pero si estoy viendo lo que el otro hace, eso me ayuda a mí a generar nuevas ideas. Entonces, creo que es importante empezar a ver las cosas con los sentimientos, ¿no? En un espacio de apreciación también del otro, de lo que el otro está realizando. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle manita arriba, suscríbanse también, y cuéntenme por favor en los comentarios si es que tienen alguna pregunta sobre activismo, o si quieren compartir alguna experiencia para que también aprendamos, para que yo también aprenda otras cosas. Si quieren platicar alguna cosa que tenga que ver con activismo, o les gustaría que hablara de algún tema específico sobre eso, para que yo me dé como que más ideas respecto a próximos videos. Y bueno, pues eso ya fue todo por el día de hoy. Acuérdense que los quiero mucho, 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 mucho. Y estoy muy emocionada porque se vienen muchas sorpresas en este canal y en todo el proyecto de Puinfacética, así que más adelante les estaré contando. Bye! ¡Suscríbete al canal!